La casa de los famosos. Esto pasó después de que Lupillo Rivera ganó la prueba de líder. Están decididos a separar su comida, pero Mariana les pide que le den una semana a este problema porque será casi imposible separar los alimentos cuando ya inició la semana. Antes de continuar, suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas de ningún próximo video. Una vez que Lupillo Rivera ganó la prueba semanal de inmediato, lo felicitaron. No obstante, pasó muy poco tiempo antes de que Mariana se acercara a él para decirle que si no le daba una semana más para poder separar toda la despensa, puesto que por ella lo hace sin problemas. No obstante, no sabe si lo va a poder calcular bien. Y para evitarse todo esto, prefieren que ellos tengan todos sus dólares y que hagan su propia compra porque ahora todo lo que se compró es de todos y por ese motivo se le haría muy difícil tanto a ella como a Maripilli poder dividir los alimentos. Ante esto, Lupillo Rivera, si bien no le dijo nada a Mariana, en la habitación ya ha dejado en claro que se tienen que dividir sí o sí, precisamente para desestabilizar al equipo contrario. Y como sabemos, hoy por hoy, tanto agua como fuego están actuando juntos, mientras que tierra está solo. Pero se sienten un poco mal por Mariana, ya que la casa se le puede ir encima a ella o a Maripilli por la distribución de la comida, en caso de que a alguien se le haga injusta o dispareja. Por ahora están con esa incrucijada, pero dentro del tierra se dijo previamente que pasara lo que pasara se tenían que dividir. No obstante, tal vez por solidaridad a Mariana, hagan caso y se esperen una semana más. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que lo mejor sería desestabilizar a todos los participantes, quitándoles comida así como dijo Lupillo, o por el contrario, Mariana tiene razón y las cosas se tienen que llevar en paz? Déjame tu opinión en los comentarios, suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas de ningún próximo video. Hasta luego. ¡Suscríbete y activa notificaciones!